Hola, mi nombre es Alberto Blanco y soy el propietario del restaurante Angeline en Antigua Guatemala. Hoy veremos la elaboración de uno de los platillos del Signature Menu de Whitty. Angeline es un restaurante de cocina contemporánea. A lo que me refiero con eso es que utilizamos técnicas clásicas y de hoy, pero nos enfocamos en los ingredientes guatemaltecos, frescos de temporada. La razón por la cual nosotros optamos por hacer una pasta fue porque si hacemos una pasta tiene que ser la mejor. No soy un restaurante italiano, aunque tenemos sabores de Italia, del Mediterráneo y de otras partes del mundo. Pero si íbamos a hacer una pasta tenía que ser la mejor, la más fresca. Para eso decidimos hacer pasta a la minut. Eso significa hacer pasta por orden. Cuando el comensal ordena una pasta hay una persona en la cocina revolviendo la masa y haciendo las formas. Ahora mismo tenemos el fusil y que cuando sale de la maquinita donde se está empujando hay que retorcerlo a mano. Luego de eso se cocina la pasta y para que prevaleciera la frescura de la pasta hecha a la minut. Decidimos no saturarla con ningún tipo de cremas o ningún tipo de salsa pesada, sino que solamente utilizamos albahaca que crece en mi jardín, radiquio que se consigue del mercado, almendras que también se consiguen del mercado, unos camarones que me los trae Doña María todos los días que estaban durmiendo anoche en el mar y mucho amor en la forma de aceite de oliva con un poquito de vino blanco. Y con ese perfil solo agregamos unos tomates deshidratados en casa y ya está. Llevamos la pasta a la mesa y con un trozo de parmesano rellano le preguntamos al comensal su preferencia. Y sobre el plato rayamos lo que ellos quieren de parmesano rellano. Y ahora que hemos terminado el plato de pasta, qué mejor que acompañarlo con una botella de huiti. Gracias. 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 Gracias.